Así nos encontramos a Diego el Sigala, intenso y exuberante como siempre. El cantante español de flamenco accedió a una entrevista exclusiva con el nuevo diario donde conversamos de todo un poco, desde su amor por Cuba y los ritmos latinos, la situación de España y también sobre su vida en República Dominicana donde radica desde hace casi dos años. Ay, me encanta, estoy como que rico, estoy como Tom Hanks. ¿Qué tiene la isla? ¿La isla? No, me encantó, me engancho. ¿La dominicana? También. Ay, qué dominicanas más bellas. Me voy a buscar la ruina allí. Es maravilloso. Yo qué sé, me encanta, me encanta el dominicano, me encanta la dominicana. Esas aguas, ese caribe, ese sol, sobre todo ese sol, qué maravilloso. Un país que sin duda lo ha hecho sentir como en casa, a tal punto que Sigala ha sido nombrado como Policía Honorífico de República Dominicana. Yo no soy policía ni pretendo serlo, ni pretendo detener a nadie. Sí, lo puedo detener con mi cantador hace un rato. Pero Dominicana no es la única isla que le ha robado el corazón al cantador de flamencos. Cuba también ocupa un lugar especial. Llego allí y ya tengo por allí yo a los Bambán, tengo a Mara Portuondo, tengo a Pablo Milanés, tengo a todos los locos maravillosos que me hacen sentir, me hacen vibrar. Me cojo y me voy a Santiago de Cuba, imagínate, yo necesito esa tierra y sobre todo necesito esa vibra, esa vibra musical. Siempre que estoy un poquito así decaído me tengo una vuelta por Cuba y vuelvo, y vuelvo con energías renovadas. América Latina ha sido fuente de inspiración para el artista. Gabriel García Márquez, Chabela Vargas, Pablo Milanés, son tan solo algunos de los personajes que han dejado huellas en la vida del Sigala. Son personas que me han marcado en la vida, me han hecho disfrutar muchísimo. Y sobre todo valorar las cosas más simples. Por ejemplo, hacer el bien y no mirar aquí, me encanta. Y sobre su presentación en el Teatro Rubén Darío esta noche, esto fue lo que el artista respondió. Son deshoras intensas de flamenco. Pero luego sí es verdad que salimos ya por la desbavilla, salimos por lágrimas negras, bien pagadas, corazón loco. Todos esos temas maravillosos, clásicos, pero llevados al flamenco. Ya no con un piano, con un contrabajo, llevados con tres palmas, con un cajón, con una guitarra. Con la guitarra de mi compadre Diego Morao, que mejor no se importa para la guitarra. Pero Sigala también tiene sus momentos de seriedad. Por ejemplo, cuando se refiere a la situación que atraviesa su país, España. Horrible, ahora mismo este momento en España fatal. Estamos pasando por una crisis super dura. Hay 100 millones de parados. Se han cargado la cultura, se han cargado la sanidad, se han cargado todo. Tu voz, cantando la emoción, diciendo al punto y coma, que a nadie le cantó.